¿Cómo empezaste a escribir y a partir de cuándo empezaste a considerarte escritor? Sí, me acuerdo, claro. Yo escribo desde que me enseñaron a leer y escribir, que fue mi viejo y mi vieja a los 3, 4 años. La herramienta de la escritura la usé para contar cuentos desde el principio. O sea, no escribí, lo primero que escribí no fue una lista de la compra o tres deseos. Si no, empecé a escribir había una vez, me imagino. Pero no me consideré escritor sino hasta el día en que escuché una carcajada de mi viejo, que él estaba en el baño leyendo una revista que yo hacía en Mercedes. Mi viejo nunca leyó, nunca había leído nada. Y cuando escuché esa carcajada sabía que estaba leyendo algo que yo había escrito en esa revista. Porque uno en realidad se considera escritor cuando puede enganchar al lector que más a uno le importa que lea. Y en mi caso siempre fue muy viejo. O sea, yo creo que a los 17, 18, cuando escuché que él entendía lo que yo estaba haciendo, cuando él entendió que, aunque lo mío no fuera el deporte, que era lo que quería, cuando entendió que escribir estaba bien, me parece que me sentí por primera vez que tenía algo de sentido lo que estaba haciendo. ¿Y en esos comienzos, te acordás cuáles fueron esas lecturas iniciales, por ejemplo, que te marcaron? Sí, sí, claro. Yo empecé leyendo una colección Robin Hood que me había dejado una tía mía, que era de su propia adolescencia. Los libros esos amarillos. Empecé con Mark Twain y con Stevenson. O sea, tuve mucha suerte. O sea, no empecé leyendo pelotudeces. Empecé leyendo bien. De a poquito fui subiendo el nivel de la lectura sin saberlo, involuntariamente, porque en esa bolsa enorme que me había regalado mi tía Ingrid, además de eso había Alain Poe. Y cuando un día, suponiendo que estaba leyendo la misma literatura juvenil de toda la vida, me encontré con El Gato Negro, con Los Crímenes de la Rue Morgue, yo creo que me di cuenta de que ahí había una literatura superior, de que había algo mucho más potente, algo que de verdad me asustaba. ¿Qué edad tenías por ahí? 12, 11, 12 años. Y me di cuenta de que era muy alucinante lo que le pasaba a una persona cuando leía. Y me parece que ahí entendí con mucha fuerza que yo quería provocar esa sensación, que quería generar sentimientos con eso, ¿no? Me parece que fue poco. ¿Por ahí? Sí. Acá David Viñas decía que para él escribir era hablar en voz alta, no sé, ahora el escritor chinero Alejandro Sombra en el libro que es el último, que dice leer es cubrirse la cara y escribir es mostrarla. ¿Para vos, por ejemplo, qué es escribir? Yo tuve toda una época de los 17, 18 hasta los 30, una época larguísima, en donde yo no entendía nada de literatura, donde suponía que ser escritor era una tarea superior. Y, por ejemplo, cuando escribía periodismo me salía todo muy suelto, porque realmente no me importaba, y cuando me sentaba la máquina de escribir a hacer literatura era como si me pusiera una corbata, y pensaba que todo era muy solemne y me salían unas cosas horribles. Recién en España, cuando empecé a escribir para internet, que no es literatura, que da la impresión de que fuera mucho menos respetuoso, encontré mi propia voz. Cuando empecé a escribir para nadie, sin ninguna intencionalidad de publicación, sin que realmente me importara, encontré mi voz. Yo creo que las voces personales, los estilos, se encuentran sobre todo cuando se les pierde absolutamente el respeto a lo que eso significa. Me parece que yo a veces leo libros donde no me doy cuenta de que el tipo está creyéndose algo y no es tan bueno. Y las cosas están bien cuando de verdad hay tripas y cuando no te importa mucho. Y a mí me parece que yo tuve la suerte de encontrar en internet la sensación de inutilidad de la literatura necesaria para poder tener mi propia voz. Por ahí en internet, como acostumbro a ver, eran muchos escritores que lo ven como una pérdida de tiempo, como una distracción continua. En tu caso, por ahí, funciona como un motor. Es que es una distracción. Es una distracción, pero también es un motor que a vos te obliga. Sí, 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 sí. Pero necesariamente, primero que nada, es algo que te distrae de la necesidad de trascendencia, sobre todo. O sea, la trascendencia es un peligro muy grande para el escritor. O sea, ese sentimiento de que estoy haciendo algo que necesariamente tiene que pasar a una posteridad, me parece que eso es un palo en la rueda muy grande. Y la distracción, el procrastineo, el estar picoteando de un lado para el otro, a mí me hace muy bien. No sé si funciona como motor, pero sí me genera la sensación de amategorismo que necesito para poder trabajar. ¿No tenés por ahí esa necesidad de querer pasar la posteridad con lo que escribís? No sé, creo que yo hoy decía que había puesto tantas cosas intrincadas en el Ulises que con ellos aseguraba que el resto de los docentes se iban a tratar de investigar qué era lo que había querido meter ahí y con ellos aseguraba la posteridad para el resto de su vida. ¿Vos pensás que por ahí con una literatura un poco más cotidiana, como es la tuya, por ahí, ¿se puede conseguir eso también? No, claro que no. A mí me parece que sí lo entiendo y sí me importa, pero yo conozco mis límites. O sea, sobre todo eso, conozco cuáles son mis límites. Yo soy un escritor instantáneo, no soy un escritor de complejidades. Me encanta la literatura compleja. O sea, me parece muy bien, es admirable, pero no soy suficientemente inteligente para llegar a ese lugar. Yo lo que puedo hacer es entretener e emocionar rápidamente, pero con esa estructura de café instantáneo. No busco en ningún caso ser el mejor café. O sea, si alguien quiere tomar un buen café, no tiene que venir a mi casa. O sea, yo lo que hago es batirte un cafecito, tomamos un café y charlamos. Pero lo mío es más parecido a una charla o a una conversación de sobremesa y no a una buena literatura. Yo sé cuál es la buena literatura. No soy tan pelotudo como darme cuenta de que mis libros... O sea, mis libros tienen un toro y una vaca cogiendo. O sea, no son libros buenos. Son libros que tienen una cercanía muy grande con el lector. Por ahí, ¿no te sentís que te pasa un poco lo que le pasaba a, no sé, a Fontana Rosa o a Soriano? Que tus libros tienen gran cantidad de lectores y por ahí la crítica como que no les da la bola que les da la cantidad de gente que tiene, la cantidad de lectores que tiene. No tengan así más respeto como la idea que soy casi alguien. No, porque yo tengo una conciencia absoluta de lo que estoy haciendo. O sea, me gusta muchísimo hacer lo que hago. Yo necesito recibir correos electrónicos de pibes que dicen que nunca habían leído un libro hasta que encontraron tal cosa. Y obviamente no tiene que ser una literatura compleja esa. Tiene que ser una literatura cercana. Yo estoy mucho más contento con que me lea el que nunca leyó y no el crítico literario de la nación. O sea, ese tiene un montón de libros buenos para leer porque es un tipo complejo, porque leyó desde que es chiquito, etcétera, etcétera. Yo necesito que lea el pibe, el que no lee, porque a mí me gusta tanto leer y me gustó tanto leer cuando tenía 15 años que lo que más busco es que un pibe de 15 años que tuviera descubrido eso lo pueda descubrir. Lo demás me chupa un huevo. Pero realmente, o sea, no hay... Yo estoy bastante concentrado en esta época en donde ya tengo libros, en donde ya saco, de seguir siendo amateur, de no creerme ninguna cosa rara y de seguir escribiendo boludeces, sobre todo. O sea, me gusta también mechar todo eso con esta etapa de editor, de hacer... O sea, hay una revista muchísimo mejor que cualquiera de mis libros, porque escribe Villoro, porque escribe Nijorvi, porque escribe Abelardo, porque escribe Pedro, porque escribe Fabián. O sea, esos son escritores. Y yo, si una suerte tengo, es de que me siga gente que lee poco y yo poder mostrarle a Abelardo y poder mostrarle a Nijorvi y a esta gente. O sea, pero no es mi literatura. En todo caso, es mi fervor. Volviendo al tema de la escritura, ¿necesitas algunas condiciones, paneles especiales para sentarte y escribir? ¿O es que hacerlo en cualquier momento? ¿Entendés? Por eso hablás de las distracciones. No sé, ¿te imaginas un tipo rutinario que se sienta...? No, 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 no. Yo siempre tuve... A Chiri siempre resultaba muy sorprendente que en medio de una fiesta en los departamentos donde vivíamos estaba todo el mundo fumando cuete y tomando cerveza y yo, haciendo exactamente lo mismo, estaba escribiendo un cuentito en una máquina de escribir. Yo no me distraigo con eso. Me puedo concentrar. Con los años y con el sedentarismo y con el tiempo, necesito no una rutina, sino una serie de tranquilidades que no me quiten el ritmo de un trabajo. O sea, no muchos teléfonos, no mucha vida social. Yo prefiero escribir siempre de noche. Pero más que rutinas, la veo como ciertas manías de empezar a ser viejo, supongo. ¿Y, por ejemplo, modificás tus lecturas de acuerdo a los casos que vivías? No, no. No, 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 no. Para mí son dos cosas completamente distintas el leer y el escribir. Se puede estar leyendo, por suerte me pasa, que puede estar leyendo cualquier cosa y no siento ni siquiera la influencia de eso que estoy leyendo. Yo voy muy como los caballos, ¿viste? Voy muy... Cuando escribo, sé para dónde voy. En tu último libro, en esta charla con mi ingenio derecho, decís que te servías más a esas sesiones literatóricas, creo que le llamás, que por ahí era una terapia con un taller literario. Absolutamente. Yo alguna vez dije que los talleres literarios sirven para conocer minas y qué sé yo qué, y no mucho para otra cosa. Después, amigos que dan talleres me dijeron que no era tan así. Yo nunca fui a uno y siempre le he tenido muchísimos prejuicios a los talleres, pero me imagino que ese prejuicio nace de lo poco que sé del asunto y de lo bocón que soy. Supongo que mucha gente sale de ahí con lecturas ajenas que son muy interesantes, pero yo siempre recomiendo tener amigos cercanos que hagan eso toda la vida. Y además ahora con la parte de internet tenés lectores donde querés, tirás un texto y vienen cuatro de Honduras y te dicen algo. Entonces no hace mucha falta. Me parece que lo único que hace falta es leer mucho y escribir mucho y nada más. Cuando uno te le da la sensación de que todo o casi todo lo que escribís es siempre autobiográfico, ¿te jode que pase eso? Y sobre todo a los personajes como el Chirio o tu vieja que las madres son siempre más rompen, ¿te jode verse representado de un modo tan palpable en lo que escribís? Por suerte, por suerte, fue todo muy paulatino y empezó muy de a poquito y yo creo que si hubiera hablado de Chiri con la soltura con que lo hago ahora al principio, ahí hubiera resultado chocante. Pero todo empezó muy despacio, con mi vieja y mi viejo y con mi mujer también. Una vez pasó con mi cuñado una cosa que a él no le gustó que yo haya escrito y ahí me di cuenta de que lo que estaba escribiendo estaba teniendo un poco de repercusión porque mi cuñado, compañeros de trabajo de un lugar raro leían eso y descubrieron que había una relación entre esa persona de la que hablaba y ese compañero de trabajo y yo dije, opa, hay que tener un poquito de cuidado. Después me perdonó, pero en un punto fue con él solamente fue un poco tenso, pero en general no. Volviendo al último libro, en el prólogo decís, te replanteaba cuando tenías 20, 30 años si ibas a poder ser escritor. ¿Sos consciente ahora del lugar que ocupás con Orsay como proyecto cultural y vos con la figura que tenés como escritor, el personaje, el tipo que se animó, pateó el tablero y se dedicó a hacer lo que estás haciendo ahora? ¿Sos consciente de eso? A mí me parece que son dos cosas distintas, ¿no? O sea, yo cuando tenía esa edad en donde cuento eso del libro yo quería ser escritor en un sentido tradicional, ¿no? Ese tipo que va y escribe de noche que es muy bohemio, tenía esa sensación del escritor. Después te contaba que con el tema de internet empezó todo a caminar para otro lugar y en este punto yo sigo viendo de que lo que hay son proyectos que nacieron de un blog, o sea, este bar se llama igual que mi blog y el editorial se llama igual que mi blog y yo los veo como un blog. Lo que sí veo y lo que sí noto y que lo estoy descubriendo muy de a poco en este año y medio es de que estoy escribiendo una literatura que está sustentada en cosas reales que están pasando en ese momento. Empiezo a descubrir que hay un juego que me está interesando mucho hacer que en vez de pensar una historia tirar una semilla lejos en un lugar muy complicado e ir a buscarla y contar ese recorrido es mi literatura. Hoy, por lo menos en este año ha sido eso. Hacer una revista sin publicidad sin subsidio de muchas páginas de calidad gráfica muy alta en medio de una crisis editorial es como el primer párrafo de un cuento en donde al protagonista se le complica la historia. Y después ir a buscar eso y hacerlo realidad y poder contarlo los jueves es mi literatura es lo que estoy contando es la novela que estoy haciendo ahora como en un momento fue que yo más respeto que soy tu madre hoy mi novela es eso es lo que hago los jueves lo que pasa dentro de la revista y el bar y todo eso son temporadas son capítulos de eso que estoy haciendo y me interesa mucho contarlo así pero de ningún modo veo que eso tenga una importancia más allá del juego o sea es un juego sé que es un juego que está empezando a tener una cierta repercusión y eso está bárbaro porque mejor porque así podemos hacer más revistas y más libros y más bares pero después lo que ocurra con eso o sea cuando otro que no sea yo cuente la historia me gustaría sentarme a leerlo qué sé yo pero ahora hasta lo que estoy contando yo volviendo a lo que hiciste de patear el tablero y largar todo para hacer esto que también tienen vos la construcción de las figuras del escritor del mito personal ¿cuánto pensás que influye eso a la hora de sentarte y leerte o a leerte a vos o a leer a cualquiera no sé pienso en Bukowski empezó a Encafo ¿cuánto pensás que influye realmente? yo creo que es importante en la onda expansiva cuando vos contás una historia y a la persona que se la estás contando le está llegando realmente vos sabés que esa persona se convierte en ese mismo momento en un difusor o sea esa persona se va a una sobremesa con amigos que no conocen y este tipo está como encantado de poder ¿sabés lo que está pasando? hay unos chabones que están allá en España agarran entonces y eso genera que los otros cuatro que lo están mirando así a la noche se vayan a buscar eso entiendan eso que le contaron nosotros no tenemos más marketing que ese por ejemplo con Orozay no tenemos la posibilidad de hacer una media página en Babelia o en el suplemento ADN o poder explicar a nivel o sea pagando una publicidad estamos en contra de la publicidad entonces tenemos que encontrar canales y los canales son la gente y los canales son justamente contar algo honesto que sea diferente a lo que está ocurriendo y tenemos una suerte enorme en que muy poca gente todavía está haciendo cosas honestas en este terreno editorial claro la mejor prensa que tenés es ser normal y hacer las cosas con normalidad y si funciona o si al bar viene gente es porque realmente Comequecho nos dijo hace dos meses y medio vamos a poner un bar y yo le dije realmente no llegá en dos meses y medio o sea que haya llegado es un buen cuento y que la gente entra acá entra al final de un cuento eso es bueno eso es bueno si es un cuento real y si claro claro cuando la gente recibió el número uno de la revista recibió el final de un cuento cuando en el editorial yo era consciente de que a la persona le iba a pasar algo leyendo eso y yo necesitaba hablar del olor porque el olor es el triunfo de la cosa física de la editorial del número uno habla de lo que tenés en la mano está pasando o lelo y eso es importante y eso es un buen cuento a mí me emocionó escribirlo y sabía que la gente necesariamente por todo el quilombo que se había armado alrededor iba a emocionar tenerlo o sea mirá loco me llegó una cosa que iba a pasar que era muy difícil que pasar y que está pasando el hecho por ahí de conocer tanto a tus lectores por medio de los comentarios ¿tendés que te condiciona demasiado a la hora de sentarte escribida? no ¿te condiciona lo más mínimo? no me resulta encantador después venir acá y ponerles una cara y que ellos se sorprendan de que yo sepa quiénes son me dicen por ejemplo me llamo Julio firmame acá le digo ¿Julio qué? de Julio tal ah vos sos el que tal cosa y tal cosa porque yo realmente estoy en casa viviendo la misma experiencia que ellos no estoy en otro lugar y tengo una secretaria que mira los comentarios y me pone los 10 que más tienen que interesarme y yo los leo a la noche con unos anteojitos de grondona no yo estoy viviendo eso y saber que cuando ellos vienen acá que yo poder estar mano a mano y que realmente sea mano a mano es la parte que a mí me completa de toda esa cuestión entonces conocer al lector me sirve desde un costado personal pero no desde un costado literario o sea yo intentaré todo el tiempo sorprenderlos en algún en un punto y conocerlos también te ayuda a sorprender el tema del desarraigo con la literatura si no te hubiera sido nunca España ¿qué estarías escribiendo? ¿pensás en eso? ¿cómo ¿cómo pesó? porque fíjate este libro claro yo creo que las dos primeras cosas que se conocen mías que son más respeto y esto no hubieran ocurrido no hubieran ocurrido de ningún modo ¿sí? pero posiblemente sí hubiera existido más respeto pero desde otro lugar o sea viviéndolo más desde acá porque esa historia la empecé a escribir en el 98 en un cuaderno o sea que era anterior a España este libro España decía el piste obviamente no porque no había tenido la experiencia necesaria para hacerlo pero yo creo que me hubiera conectado a internet en la misma época y que hubiera empezado a escribir cuentos en la misma época y que lo que hubiera ocurrido hubiera sido exactamente igual pero posiblemente el tema de estar en España a mí me dio una cierta inmunidad inicial yo veía a gente muy talentosa de Argentina en 2002-2003 viviendo acá que se la ninguneaba un poco por vivir acá y a mí se me arrepentaba un poquito más por estar lejos ¿sí? posiblemente me hubiera costado un poquito más el hecho de estar lejos te aleja también de cuestiones políticas te aleja de una cercanía demasiado intrusiva con tu propia ciudad o sea el estar lejos te abre un camino de descripción de tu propia tierra que es muy difícil de ver estando adentro y eso me ha servido mucho pero con toda seguridad hubiera descubierto internet posiblemente el mismo día en ese mundo paralelo y me hubiera puesto a escribir y este bar estaría acá eso seguro con respecto a haberte ido ¿tuviste miedo por ejemplo porque si bien el idioma es el mismo los códigos y sobre todo vos que manejaste tanto el humor ¿tuviste miedo a que no te entiendan allá? yo estuve yo hice silencio dos años yo llegué en el 2000 y empecé a escribir en el 2002 final del 2003 sobre todo en Cataluña me hubo esto sí yo hice silencio sobre todo porque no entendía de qué se reían ellos y yo si no manejo la herramienta del humor no me puedo comunicar me pasó la primera semana en una reunión de amigos de mi mujer donde me di cuenta de que era muy complicado hacer reír a esa gente muy complicado la ironía que manejan es un 2% de la que manejamos nosotros y se ríen de cosas más circunstanciales que abstractas y yo estuve un par de años escuchando mucho hasta entender hasta empezar a hacerlos reír y cuando los empecé a hacer reír empecé a trabajar en blogs que eran muy de allá como que yo Juan Dama Sovidente es un blog que hacía reír mucho la gente de allá pero me llamé a silencio un par de años por justamente para no ser ese pavo que se pone a hablar porque sí respecto a este libro hay cosas muy íntimas tuyas que vas y lees y que hagas leyendo que es costumbre que tiene la mayor parte de la gente que lee ¿sabes que hay un límite hasta donde contar y hasta donde se puede y hasta donde no? sí por supuesto sí claro sobre todo en mi trabajo que es muy autobiográfico y donde además recojo mucho de la gente que es cercana a mí por ejemplo yo tengo dos suegros viven muy cerca de casa pero no los has encontrado nunca en ningún libro mío y mirá que tengo cosas para contar divertidísimas todas alucinantes posiblemente mi mejor literatura sea de mi relación con mi suegro pero no lo ha visto nunca nadie lo ha visto nada en nada porque les tengo mucho respeto y porque sé que no entenderían esos códigos y porque los quiero mucho entonces hay cosas que cuando vos ves que el otro no está preparado y va a sentir ofensa cuando en realidad hay cariño y lo que sea o sea con mi mujer o con Chiri o con mis viejos lo manejaba porque sabía que había un código muy cercano de guiño pero con otra gente no entonces hay muchas cosas de mi vida que no cuento no porque a mí me resulten que yo vergonzosas ni nada yo soy a mí me chupo un huevo soy antihéroe absoluto y cuento todo pero sé que hay gente a la que no le gustaría el disco y todo está apuntado como decimos a traer a los pibes que no leen y hacerlo leer que está buenísimo si tuvieras que dirigirte a un pibe que no lee le tuvieras que decir ¿por qué tiene que leer? ¿qué le dirías? que lea y que empiece ¿por qué tres libros? nada más ¿por qué le? ¿por qué le conviene leer? ¿por qué te conviene leer? yo creo a mí me parece que la conveniencia de leer tiene que ver pura y exclusivamente con con ejercitar el cerebro cuanto más complejos son más gozas es tan simple como eso o sea es como hacer musculito hay una fórmula de levantar mina que es hacer musculito y una fórmula de levantar mina que es tener la cabeza bien amueblada para tener la cabeza bien amueblada es necesario de a poco ir aprendiendo a tener y en cuanto a qué leer y a mí me parece que es una cuestión de suerte es una cuestión de suerte yo diría que los chicos de 15 años deberían empezar por bestiario porque hay cuentos que te rompen la cabeza de esa edad de una manera que después te ayuda a que encuentres otras cosas que te rompan la cabeza un poco más chiquito que yo mi hija 7, 10 y yo trato de llevarla para Horacio Quiroga y cosas por el estilo pero lo mejor de todo supongo y en el caso ya no de de pibes que van solos sino de chicos más chicos es leerle es leerles y contarles cosas todo el tiempo y que haya libros en casa y que no haya libros en casa en los anaqueles sino que los pibes vean que hay otra persona que disfruta mucho con eso gracias y que no haya libros